Ya mismo con Juan Carlos Fernández vamos a estar hablando de lo más lindo que tiene el fútbol. ¿Qué es lo más lindo? Los goles. Los goles. La FIFA ya determinó, puso en el ranking. La verdad que no voy a estar completamente de acuerdo porque se ve que el viernes cerraron, ¿no? La elección de la propia FIFA porque la gente va a torcer la historia hasta mañana, que lo puede elegir. Pero no está el golazo de Di María por la construcción colectiva de Argentina, ni tampoco ese verdadero golazo de Mbappé que iguala las cosas. Claro. En los 90 minutos. Vamos rápidamente al ranking del 1 al 10 que elaboró, repito, FIFA. Este nos dolió en carne propia. Fue un verdadero golazo. Nunca le encontró Dibu. El que mandó al psicólogo a Dibu, al Daguasari, para lo que fue la victoria de Arabia Saudita en el comienzo. No me quiero ni acordar. Sácamelo de encima. Vamos, vamos rápidamente, Richarlison. Bueno. Por lo espectacular, este para mí es el que va a ganar. Por lo espectacular, no por jugada colectiva. Es el número 2. El tercero, otro de Cody Gakpo. Es este, el de Países Bajos. Terminó siendo el empate a 1 con el Ecuador de Alfaro. Lindo gol, pero hay varios de estos. Vas a ver alguno de Mbappé. ¿Y este? Este es el de Enzo. Este lo conocemos. Empezó la recuperación de la Argentina. Acá, ¿te acordás, no? El gol de Messi. Después, esta bomba de Enzo Fernández. El ex River, hoy en Benfica. Por suerte, titular de la selección argentina en forma indiscutible. Golazo, victoria sobre México. 2 a 0. Ahí empezó, sí, besala toda la vida. Te lo tenés merecido, pibe. El quinto, terminó siendo el gol de Vicent Abubakar. De Camerún. Mirá cómo la pincha. Linda, ¿eh? Linda. Para los que tenemos potrero como nuestro productor Diego Weinstein, que sabe de esto de pinchar la pelota. No, no, pero no pinchar. No, no. No, la pincha, sí, jugando, jugando. Está bien. El quinto, el sexto. Vamos con Luis Chávez. Para lo que fue, después, esta perlita del hombre de Camerún. Golazo, ¿eh? Del mexicano. Terminó siendo 2 a 0 la victoria sobre Arabia Saudita. En el grupo de la Argentina. Todavía tenía allí vida el equipo mexicano. Kilian Mbappé. También por el grupo al que Argentina debió enfrentar. Recordamos que nos enfrentamos con Francia, pero de ese grupo provenía nuestro rival. Bueno, allí entonces, Mbappé para lo que fue. Victoria 3 a 1 sobre Polonia, que lo dejó primera en el grupo. La de Richarlison. Esta es linda jugada colectiva. Mucho potrero. Muy buena la definición. Richarlison, para mí, gran candidato. Si no es este, a Pablito Viña le gustó el segundo de Richarlison. El primero por esa volea tremenda. Pero pasa, acá tienen en cuenta, ¿el gol o la jugada colectiva y el gol? ¿Las dos cosas? Bueno, yo creo que van a elegir lo espectacular. Por eso, la chilena creo que va a terminar ganando. O sea, ahí la jugada colectiva no estaba. Bueno, aquí de Corea, que perdió 4 a 1, pero mirá el 1 de Corea. El de Paik Seu Ho. Terminó siendo 4 a 1 la goleada de Brasil, que parecía ser candidato. Qué lástima, se quedó en el camino. Y el último, el de Neymar, cuando lo ganaba Brasil cerca del final. Después Croacia se lo empató, lo terminó sacando por penales. Ney, para lo que fue empate. En ese momento transitorio y después fueron a los penales. Ese día Brasil le dijo adiós a la Copa del Mundo.